Mis queridos OUYITIS Les quiero enseñar los avances de lo que es la parte de la cocina Es más o menos el espacio que vamos a abarcar La verdad es que sí, sí está muy grande Sí se ve muy grande Entonces ya nada más estamos checando algunos detalles Pero sí nos está gustando un buen Miren aquí se nos ocurrió hacer una sala de material Va a medir 6 por 6 Va a quedar chulada para las reuniones Aquí voy con una mesita Ahí voy a poner la chicha Aquí vamos a hacer el comedor de granito Y aquí vamos a echar las carnitas asadas La verdad sí me está gustando cómo va quedando Aquí me vine a cenar tequitos Escribió como a las 7 Y ahí llegué Le dije unos tequitos Pero les voy a contar Este el día que llegamos de Tailandia en la noche Pues me dormí súper bien La verdad estaba súper cansada que ni batallé en dormirme Y me levanté en la mañana así Y todo bien ¿no? Y hoy ¡Ay Dios! ¡Qué noche! Desde las 7 de la noche ya me estaba súper durmiendo Y aguanté un ratito más Me acosté con mi papá Me puse a ver la tele con él Y todo bien Pero el problema fue Que ya que me fui a mi cuarto Eran como las 11 Y ya no aguantaba con el sueño Me dormí Y como a las 3 de la mañana me desperté Así O sea Dije Ya no tengo nada de sueño ¿Qué voy a hacer? Estaba así de que No me podía dormir más Y batallé como hasta las 4 y media de la mañana Y horrible Espero Esta noche sea una mejor noche Nunca nunca en todos los años que llevo viajando Desde niño Nunca me había pegado tanto el cambio de horario No sé si es porque ya me está haciendo viejo O no sé Pero Y este sería el tercer día Que a las 6 de la tarde El sueño ya no lo aguanto así literal Que hasta la cabeza empieza a funcionar Ahorita me estoy aguantando Porque me estoy levantando a las 3 de la mañana 4 de la mañana así Con el ojo pelón Entonces Pues eso no está bien Pero Qué raro Nunca me había pasado tan así pues Nunca me había pasado eso No 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 No